Gracias, doctor Xavier. Señora ministra, buenas tardes, Panamá. Básicamente, como mencionaba el doctor Xavier, esto ha sido un trabajo que se ha fundamentado en la colaboración desde el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el Instituto Gorgas, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad de Innovación. He tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y sobre todo con muchos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de Senacit. La información que les voy a presentar es que se empezó a gestar desde el mismo inicio de la epidemia y ha sido básicamente una herramienta que es dinámica. Esto quiere decir que nos ayuda principalmente a ir monitoreando en tiempo real la evidencia que tenemos, que se genera día tras día, que con base en esta información vamos haciendo el modelaje matemático que incorpora características de la transmisión de esta enfermedad, que involucra obviamente escenarios que pueden ser desde escenarios muy optimistas, pero también que nos ayuda a ir tratando de ver cuál es la meta a la que queremos alcanzar. Esta primera lámina lo que muestra es un poquito lo que ha sido la evolución de la enfermedad desde que empezamos a reportar casos confirmados. Lo que ustedes ven es que en el eje horizontal están cada una de las fechas. La información está actualizada hasta el 2 de abril y cada una de las líneas representa el porcentaje de la distribución de casos que se vienen realizando cada uno de los días y que ha sido la información que la doctora Lourdes y la doctora Naya han venido compartiendo diariamente con ustedes. Lo que vemos acá es que sobre todo a partir de la segunda semana hemos tenido un patrón estable en cuanto al número de pacientes que se mantienen en aislamiento, que el número de hospitalizados inicialmente el porcentaje fue menor y actualmente se ha estabilizado alrededor del 10%, que uno de los indicadores más importantes y que ha sido el indicador que revisamos con el doctor Sandoval que tiene que ver con el número de casos que requieren unidad de cuidado intensivo ha sido un número que está de acuerdo a lo que se ha reportado en otros países y siguiendo muy de cerca también la mortalidad que en este caso hablamos sobre los casos confirmados y esto quiere decir que es sobre todo importante teniendo en cuenta el tamizaje que se viene haciendo y la masificación de pruebas que viene adelantando el equipo del ministerio. En la siguiente lámina lo que podemos ver son algunos de los indicadores que son más importantes dentro del monitoreo de la epidemia en sus primeras fases y esta lámina lo que muestra es dos cosas que son demasiado importantes la primera es el tiempo de respuesta que ha tenido Panamá en ir masificando el número de pruebas que se vienen realizando desde el primer paciente que se confirmó la línea azul lo que muestra es el número de pruebas que se vienen realizando por millón de habitantes y lo que hace es compararlas con algunos de los otros países que han tenido escenarios diferentes a lo que se ha visto en Panamá y lo que observamos es que hubo una respuesta mucho más temprana prácticamente desde la primera semana de la epidemia mientras que los otros países se han tardado incluso con experiencias por ejemplo la de Corea del Sur les tomó cerca de 20 días e incluso hasta 30 días en alcanzar los niveles de número de pruebas por millón que se vienen observando esto porque es importante porque como hemos visto durante todos estos días es importante tener una búsqueda activa de casos y también tratar de aislarlos para evitar obviamente contagios que pueden ser secundarios o terciarios a ese primer caso en la siguiente lámina lo que vamos a observar es otro indicador que es fundamental dentro del seguimiento y es cada cuánto el número de casos que vamos reportando se van duplicando y este es un indicador muy importante porque en todas estas últimas semanas hemos venido revisando el concepto de cuándo va a ser el pico de la enfermedad y por qué necesitamos aplanar esa curva el número de duplicación lo que quiere decir es qué tan empinada o qué tanto el pico puede ser más temprano dentro de la enfermedad y lo que hemos tratado de graficar acá es con base en el número de casos confirmados que es la línea azul que son los casos acumulados hasta el día de ayer y el número de casos que se vienen reportando cada día lo que observamos es que antes de iniciar sobre todo la primera semana de epidemia cuando se empezaron a tomar algunas de las medidas de salud pública como el cierre de escuelas interrupción de eventos teletrabajo el tiempo de duplicación de la epidemia estaba entre uno y tres días esto quiere decir que cada segundo o tercer día se duplicaban el número de casos posteriormente lo que vimos hacia la semana del 18 de marzo fue que este tiempo se alcanzaba a estabilizar sobre todo como entre tres días y a partir de la última semana cuando se empezó la cuarentena que es lo que se ve en amarillo hemos visto que ese tiempo se está alargando hasta tener casi cuatro días que es lo que ustedes ven en la parte inferior de la lámina que es importante aquí recordar siempre que lo que nosotros estamos viendo fue lo que lo que las medidas de hace dos semanas el resultado lo estamos viendo ahora y lo que estamos haciendo ahora lo vamos a ver el producto en seguramente dos semanas más entonces ¿por qué esto es importante? porque ahora lo que quiere decir es que si bien esto podría ser una primera señal de que al menos el tiempo de duplicación se está alargando también nos indica que los países que lograron controlar la enfermedad alcanzaron tiempos de duplicación por encima de los diez días y esto es lo que refuerza la importancia del cumplimiento de las medidas de cuarentena que debemos garantizar en el país en la siguiente lámina vemos otro de los indicadores que es tal vez uno de los más conocidos que es lo que nos ayuda es a medir qué tan rápido se está propagando el COVID en este caso en Panamá algunos trabajos dicen que es lo ideal es empezarlo a estimar a partir de la segunda semana y en el caso de COVID particularmente es importante porque sabemos que existen unos periodos de latencia o de fases asintomáticas que pueden ser muy largos y por eso es el retraso de hasta dos semanas que podemos observar entonces ¿por qué es importante este número? el doctor Zavier les ha hablado desde el principio de que cuando el virus de coronavirus llega a un nuevo país tiene la capacidad de transmitir o de contagiar aproximadamente hasta dos o tres personas por cada persona que esté contagiada lo que hace este número de reproducción efectivo toma en cuenta dos variables que son también muy importantes uno el tiempo de evolución de la enfermedad y que considera una de las cosas más importantes de la dinámica de enfermedades infecciosas que es que los susceptibles conforme hayan más personas enfermas obviamente el número de susceptibles disminuye pero ¿qué es lo que pasa si tenemos muchos enfermos que se satura el sistema de salud que nos quedamos sin camas de cuidado intensivo entonces por eso es importante e internacionalmente el estándar es que la meta debe ser llevarlo a uno que es lo que ustedes ven en la parte inferior que es una línea azul que está bien abajo durante la primera fase de la epidemia nosotros tuvimos valores que estuvieron por arriba incluso de cinco y aquí nosotros tomamos no solamente la información de los casos confirmados sino también la información de la fecha de inicio de síntomas porque eso permite hacerle un mejor ajuste a la información durante la segunda semana ese número de reproducción efectivo bajó aproximadamente como estuvo entre dos y tres pero todavía es muy lejos de lo que necesitamos lograr que es que llegue a uno actualmente según la última estimación que tenemos es 1.8 y ese puede ser nuevamente una primera buena señal que nos lleva a evitar sobre todo que tengamos saturación del sistema de salud y es con base en esto que estamos tomando decisiones en tiempo real pero ese 1.8 no quiere decir para nada que nos podemos relajar todo lo contrario esta es la fase más crítica en la que tenemos que asegurar que obviamente todas las medidas de control de supresión hagan que este número pueda estar lo más cercano a 1 y por qué es esto importante porque si ustedes ven la línea verde que es lo que estamos buscando en número de casos sigue aumentando esto es obviamente en parte por la masificación de las pruebas pero quiere decir que por cada caso que nosotros tenemos por ahí andando en la calle tenemos la posibilidad de que al menos dos personas más se contagien y que esas dos se vuelvan otras dos de cada una y esas nunca vamos a saber cuáles de esos van a tener un curso leve y cuáles van a tener un curso que termine en hospitalización o en cuidado intensivo entonces con base en este en este panorama lo que nosotros hicimos hace dos semanas fue tratar de ver dónde íbamos a encontrarnos en un periodo aproximadamente hasta el 10 de abril y si vemos la última lámina que es la que la que quiero compartir con ustedes lo que hicimos fue tratar de predecir dónde nos encontraríamos el hacia el 10 de abril la primera línea es como estábamos hace dos semanas con un nivel de básicamente de ese número de reproductivo que estaba por el orden de 3.2 que era antes de las medidas de supresión y hacia dónde nos hubiera llevado ese escenario hacia tener cerca de 9.000 casos confirmados para el 10 de abril y que incluso para el 2 de abril hubiéramos tenido cerca de 3.200 que no fue el caso tuvimos hasta ayer reportados 1.475 es decir que hubo una diferencia prácticamente de 1.525 casos que eso es gracias obviamente al cumplimiento de esas medidas pero ese número nuevamente todavía no es suficiente entonces si ustedes ven las otras dos líneas fueron dos escenarios que fueron parte de las metas que pusimos con el con el comité asesor lo ideal era tratar de que para esta semana o la próxima ese número de R esté más cercano al 1 posible ¿por qué? porque así llegaríamos al 10 de abril cercano solamente como a los 2.000 casos pero como hoy les presentó la doctora Lourdes todavía reportamos cerca de 200 casos hoy y es muy probable que para el 10 de abril podamos tener podamos tener aún un número por encima de los 2.000 casos entonces son evaluaciones tempranas de lo que estamos observando del impacto que pueden tener las medidas que son señales tempranas de que la actividad se puede decir de que estamos en principio tratando de aplanar la curva pero refuerzan sobre todo la importancia de estas siguientes semanas porque esas son críticas para asegurar que el sistema de salud tanto en camas hospitalarias como en camas de cuidado intensivo no vaya a sobrepasar las capacidades creo que con esta termino no vaya a sobrepasar no vaya a sobrepasar no vaya a sobrepasar m